Al cruzar tierra morena En el sur de Andalucía La baña al Mediterráneo Málaga es la tierra mía Bueno, acabamos de terminar una exquisita comida todos con los productos que están aquí en este festival gastronómico y que estamos disfrutando de unos exquisitos caldos unos vinos, cabas, maravilloso y bueno, en esta comida, por supuesto, no ha faltado lo que es el mejor cava de nominación de origen No pago, qué bonita comida y qué buena compañía Muchísimas gracias y tengo a mi lado a María Canuto que es la de nominación de origen cava y cuéntanos, cuéntanos qué se produce en esa tierra del Penedes Pues bueno, nosotros hemos venido aquí para traer nuestros cabas genéricos que son los que hemos comido hoy y los que estamos dando a probar a la gente Entonces hemos traído un cava rosadito uno joven, uno reserva, uno gran reserva un poquito para traer esa parte del Penedes esa parte de esos vinos espumosos españoles para aquí, para Málaga que yo creo que los disfrutáis y los sabéis apreciar ¿Y qué diferencia encontraríamos en la organoléptica a la hora del maridaje dentro del cava? Por ejemplo, una comida ¿Cómo te gustaría maridar ese cava que me acabas de presentar? Pues nosotros hoy hemos empezado con un cava brut con un cava reserva que tiene un poquito de azúcar que tiene 24 meses de crianza pues para los aperitivos luego hemos ido con un gran reserva que tiene ya unas notas más de tostados Más tequilla Unas notas de bollería entonces va mejor pues con la carne con los pescados al horno Aparte tiene una ventaja que lo que hace es disolver la grasa de la carne por ejemplo ese toquecito de grasa que después nos quedaría fatal él no la va a disolver el cava no la va a disolver El cava limpia ese producto primero en nuestra gastronomía maridaz perfectamente con el cava Binomio, jamón, cava un cavita gran reserva maravilloso y con el queso Bueno, con queso te la doy pero imagínate un cocido con cava para mí es el gran maridaje el gran descubrimiento y lo que llevo defendiendo hace 20 años La verdad es que sí La verdad es que sabe A mí me ha llamado mucho la atención en los libros que se han presentado de cava los datos de dónde tenéis la distribución de vuestros cava y dónde se consumen más Es un dato que me gustaría que puntualizaras Bueno, el cava digamos que se exporta alrededor de un 75% de cava en España se consume un 34% y el otro se exporta a más de 140 países Japón, Estados Unidos, los países nórdicos Inglaterra, Alemania por todo el mundo casi El cava es una identidad mundial Lo tenemos aquí en España Un lujo Un lujo a mano de todos y a mano por supuesto de nuestro gran sur wine gourmet Muchas gracias Un placer como siempre Gracias